¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Huele a bum-bum metálico de metal, 100% metálico, güey, que tendremos que meterle críticos en el aire. A eso huele, pa. Un bum-bum de metal, güey, volador. Así que vamos a seguirlo buscando. Yo creo que faltan unos, ¿qué serán? Cuatro niveles para llegar a él, güey. Pero todos van a estar bien horribles, lo estoy viendo, porque no te pases de lanza. Oigan, no pensé cómo me voy a... Pensé cómo funarme a todos de este nivel. Menos a este. A este, güey. A este, no sé. Bueno, ahorita lo descubrimos, ¿verdad? Bueno, de hecho es que no lo pensé tanto, güey. ¿Cómo me voy a funar a ese güey? ¿Y cómo me voy a funar a los veracruzanos, güey? ¿Por qué me metí a este nivel, pa? Mejor hubiera ido a jugar reto legendario o algo así, güey. No, Marta. Ok. Hay problemitas, pa. Para funarnos el puerco necesitamos stunearlo. Así que para eso voy a usar a Kronos. Y voy a usar a las bombitas, pa. El mega raro más cabrón. Las bombitas Got. Ok, ya está Kronos. Ahí viene este puerco. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Bombita Got, esta cosa. Kronos, mierder, ponte. Jesus, Jesus. Y esto, pa. Y perfecto así. Otra vez Kronos, porfa. Eso, Tilina. Bombitas Got que le metan un permestum, viejo. Iragué quedó en el aire. Puerco truco. Oh, wow, wow. Puerco, fuego. Puerco truco. Puerco truco. Mierder truco. Puerco mierder truco. Otra bombita. Si llega el puerco ese, el lamedor de patas. Antes de que nos lo chiquemos, banda. Estamos en problemas, eh. Si llega el lamedor de patas antes. Y ya llegó. Venga, tú apenas le metimos un empuje. Pero estos puercos no tienen... Ahí viene un veracruzano en el world. Chale. Chale, banda. Hay problemitas, pa. Hay carencias, viejo. Ok, el lamedor de patas ya está fastidiando, de hecho, pa. Méndigo, lamedor de patas, hijo de tu pu... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Chocolatemaru, pa. Chocolatemaru podría ser clave aquí, ¿no? Chocolatemaru podría ser clave aquí, viejo. Para afunarnos este... ¿Y luego con qué nos vamos a afunar al... Ingaturroña. Ingaturroña. ¿A cuánta vida habré dejado al puerco, men? ¿A cuánta vida habré dejado al puerco? Esto... Y 99 por... El jefe final es el pendeje rojo, ¿eh? El jefe final es el pendeje rojo. Ok, banda. Va a estar muy difícil. Ya le puse a... Vamos a ocupar este men. Creo yo. O no sé a quién... También podría ser este, güey. Que le pega mucho a N-Wars. Yo creo que aquí está sobra, ¿no? Yo creo que aquí está sobra. ¿Quién más podría...? Este güey, ¿qué hacía? Este no es para N-Wars. Uy, en voladores. Ajá. Necesitamos afunar rápido ese puerco, ¿eh? Rapidísimo, pa. El Luga podría ser lo que nos ayude a afunarnos el güey rojo. Digo, el Gao podría ser lo que nos ayude a afunarnos el rojo. Este puerco es para... ¿Para qué es este puerco, güey? De hecho, ni va a servir, ¿o sí? Hay que afunarnos rápido al puerco, pa. Me voy a poner al Végimo. Me voy a poner al Végimo. Tenemos que afunar rápido ese puerco rojo, men. Digo, al puerco N-Wars. Y luego ya nos vamos rápido a afunar al otro puerco. Lo que no sé es cómo me voy a afunar al otro, pa. Al otro sí no tengo ni idea. Al pendeje este... Al otro, pues. Al mierder ese. Necesito a alguien que aguante machín contra rojos. Y quiero a mi Kankan. Quiero a mi Kankan para que Kankan vaya haciendo mucho daño también. Cuin, 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 cuin. Aquí está Kankan. Ah, no es cierto. No, sí, Kankan podría servir para afunar al puerco N-Wars, eh. ¿Pero con qué me voy a afunar al rojo, viejo? ¿Con la destructora Sasaki esta? No lo veo, eh. No lo veo. ¿Alguno de estos puercos podría llegarle al rojo? Puede ser que alguno de estos puercos le llegue al rojo, ¿no? A ver, vamos a darle así. Vamos a darle así, viejo. El problema es que no me va a dar dinero suficiente, pa. Vamos a intentarlo así, pa. Y si no usamos algún liderazgo o así. Digo, algún dineros, dineros, pa. Parte del problema es que el puerco rojo está muy bestia, viejo. ¿Creen que Chocolatemaru sí se pueda afunar ese güey? Yo no creo, pa. Yo no creo que Chocolatemaru sea suficiente. Los yisos, pero ocupo dinero, pa, para ciclar un chingo de yisos. Si pudiera xingar... ¿Eh? Si pudiera ciclar un chingo de yisos. Oye, ¿la manzanita sí me va a servir de algo en el nivel? No, ¿verdad? ¿La manzanita nunca va a llegar a estonar ese güey? Nunca, 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 viejo. De hecho, en vez de la manzanita, güey, podría ponerme un metachield para detener más al amepatas, güey. Y traer al... ¿Cómo se llama? Al nerd, que creo que es el único que tiene más rango que el puerco rojo. Ok, ahí viene este mierder, banda. Ahí viene este mierder, ahí viene este mierder. Cui, cuy, cuy. Cronos, Cronos. Cui, cuy, cuy. Le construyo, le construyo. Y hizo, y hizo. Vamos, Cronos, vamos, Cronos, vamos. Cui, perfecto. Cronos estuneó en el momento hermoso, viejo. No me... ¡Fuego! Quieto, hijo del diablo. Quieto, quieto. Perro mierder, perro mierder. Cui, cuy, cuy. Otro bombita. Ahí estamos, ahí estamos. Más bombita. Más de todo, viejo. Estamos en problemitas, Tildin. Estamos en problemitas digitales sin gaturroña. No, es que no tengo dinero. Ahorita este puerco ya tendría que haberlo afunado, viejo. Y todavía ni le hago nada. Todavía ni le hago nada, ya tendría que estar afunado. Y ahí viene un veracruzano. 100% vamos a ocupar dineros, ¿eh? Creo yo que 100% vamos... Ok. Tal vez no, ¿eh? Tal vez no, dependiendo de qué... ¿Cuántos knockbacks tiene el puerco? Ojo, ojo, ojo. Bien, 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 bien. Ahora, ¿con qué me fue uno al puerco, al pendeje rojo? Es lo que te dije, güey. ¿Con qué me fue uno? Es ingaturroña. Por favor, dime tú. Gao, ingatú. Ok, Gao le dio una, pa. Gao le dio una. Necesito más rango. Necesito muchísimo más rango. Vale, perro. Necesito muchísimo más... ¡Fuego! ¡Perro de fuego! A ver, cuy, cuy, cuy. ¿Podrá llegar el vejimo a dar un guamazo? No creo, ¿sí? ¿Vegimo got? ¿Vegimo got? ¿Por qué estoy tirando bombitas, pa? Ojo, ojo, bien. Vientos, 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 vientos. Necesito a mi... ¿Por qué tiré bombitas, pa? Necesito a mi vejimo. Estoy jugando mal, viejo. Estoy jugando mal. Ahí viene el puerco de fuego. Ahí viene el mierder de fuego. Inga, tú me estás dando en base el mierder de fuego, banda. Inga, tu roña. Ok, ok. Pura pared, pa. Pura pared, así le construyo. Efectivamente, el puerco rojo... Ve, vejimo. Haz algo. Pendeje, no llega. Vejimo. No va a llegar el vejimo nunca, güey. Ok. Lección aprendida. La bombita no sirve de nada. La bombita no sirve... Digo, la manzana no sirve de nada. Gaia no sé si pueda servir de algo, fa. Gaia no sé si... ¡Fuego! Y luego el puerco este veracruzano rojo, güey. El veracruzano rojo. Nos va a afunar a larga distancia. 153. Oye, si le bajamos. Pero, ¿cómo lo vamos a afunar al rojo, men? ¿Cómo lo vamos a afunar al rojo? Yo creo que en lugar de... De la manzana, una pared más. En lugar de Gaia... Gaia sí podría llegar, eh. Gaia sí. Pero necesitaríamos meterle... Si pongo al nerd, güey. Al nerd se lo va a afunar la puerca esta de... ¿De cómo se llama? La puerca del veracruzano rojo. Necesitamos hacerlo rápido, pa. Necesitamos hacerlo rápido. Mira. Te digo cuál es el plan. Necesitamos hacerlo rápido. Stunear con el Luga. Tal vez la manzana así nos sirva, viejo. Mira. Lo hacemos rápido, viejo. Stuneamos con el Luga. Luego que llegue Kronos y stunee también al rojo. Luego que llegue la manzana y también stunee al rojo. Y allí es donde le vamos a hacer el amor, eh. Allí es donde nos lo vamos a coger, eh. Pendeje. Entonces, ¿quién nos sirve, güey? Creo que el que no sirve es Chocolatemaru, eh. O sí. O el que no sirve es el Végimo. Sí, el que no sirve es el Végimo. Porque al mínimo el Chocolatemaru podría ayudarnos a afunar rápido al puerco, pa. Efectivamente, Tilly Nators. Y necesitamos esto. Y esto también lo voy a llevar por si acaso. No, no es cierto. No necesito ni madres. Yo soy God. No necesito ni madres. Yo soy God. Vamos a pasarnos esto, banda. Vamos a pasarnos esto. Yo soy God. Arre. Asterisco pierde. Asterisco pierde al mierder. Cui, cui. Hoy traigo la voz bien ronca, güey. Por andar haciendo babosadas. No pasa nada. No pasa nada. Así es la vida. Ya no mejoro más dinero. Sí, no. Ya no mejoro. Necesitamos funar rápido al puerco ese N-Word. Tal vez sí debería haber mejorado más, ¿no? Bueno, ya no sé. Acércate, puerco N-Word. Es que el plan está bien loco, banda. Necesito. Fíjate lo que necesito, güey. Necesito que Luga stunea a ese pendeje rojo. Luego que llegue la manzana. Y luego que llegue Kronos, güey. Todo a la vez. O sea, entiendes que ocupo un chingo de suerte. Básicamente ocupo que toda la vida se acomode a mi favor. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Le tanqueo, le tanqueo, le tanqueo. Construyo, construyo. Cui, cui, cui. Manzanita. Gizo. Cui. Stun, stun, stun. Chingos de stun. Fuego. Chingos de stun, chingos de stun. Chingos de stun loco. Chingos de stun loco. Un pinche stun bien loco. Un pinche stun bien loco. Vamos así. Gizo, rífate, pa. Y ahorita que se funen a este puerco, banda. Si es que no lo funamos, pues. Si es que no lo funamos al... Sí, ya está. Ya está funado. Casi, casi. Más gizos, porfa. Está perma-stun, banda. De momento está perma-stun. Y ahí viene acercándose el mierder otro. Ojo, ojo. Primer empuje, pa. Apenas es el inicio del camino, viejo. Apenas necesito que le den el segundo ya. Güey, casi nadie le está haciendo daño, pa. Nos tardamos muchísimo en meterle. Ya perdí. Ya perdí. Nos tardamos muchísimo en meterle el... Ponte vejimo. Ponte vejimo. Ok, ok. Se van a chingar al vejimo, ¿verdad? ¿Por qué tiré al chocolate, maru? Güey, me paniqueé. Me paniqueé, viejo. Ok, ok, ok. Me paniqueé. Me paniqueé, men. Me paniqueé. Te lo juro que me espanté. No, y está imposible, pa. Mi plan está bien, pendejo. Fuego. Mi plan está bien mierder, banda. Está bien culonsaurio. Necesito... Ingana a su mauser todos. Me paniqueé bien feo. Sí, la regué, güey. Me espanté. Inga, tu roña. Necesito... Güeyes de larga distancia. Porque de corta nunca vamos a... Necesito primero que nada chingarme rápido al puerco. Luego chingarme rápido a este puerco rojo. Y tú te preguntarás, ¿cómo le vas a hacer para afunarte al puerco rojo rápido? No tengo ni idea, pa. No tengo ni idea de... Ahorita vengo, voy a pensar tantito. Lo mejor que se me ocurre, güey. Y fíjate que está bien menso. Lo mejor que se me ocurre para afunarme al puerco rojo es Garú y Gau. Porque tienen resistencia y eficacia. Y es una babosada, pa. Es una... Va. Otra vez esto. Es que sí está muy difícil, eh. Funar al... Y voy a llevar un gatomático. Fíjate lo que te digo, pa. Porque no quiero jugar yo. Me da miedo. Voy a llevar un gatomático. Qué culo, banda. Qué culo. Vamos así. Pero voy a jugar yo hasta que se ponga feo. Chale, banda. Es que necesito hacer muchas cosas a la vez, güey. Y tal vez el Luga me lo tenía que haber quitado. Pero creo que podría funcionar aunque sea un poquito, men. Ándele, pendeje. Ándele, pendeje. Ya le dimos la primera. Ya nomás faltan como mil, banda. Chale, güey. Chale. Sí va a estar OP, eh. Sí va a estar difícil, viejo. Necesitamos funar muy rápido. Primero al pendeje, banda. Primero al pendeje puerco rojo. Y luego ya vemos cómo funamos a los demás. Pero sí va a estar OP, banda. Sí va a estar horrible. Espero que Chocolatemaru me ayude. De hecho, creo que Chocolatemaru ni lo tuve que haber traído, men. Con puro yiso bastaba para funar al puerco. Y luego ya los... No sé, güey. Es que ocupo cosas para el rojo, guacho. A ver. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Cristo, ya viene. Cui, 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 cui. Vamos así, vamos así. Ponemos al Luga de una, pa. Ponemos al Luga de una que también haga su stun. Sencillo, tranquilo. Perfecto. Y este stun. Cui, cui, cui. Creo que ya cayó el perma, eh. Creo que ya cayó el perma. Sí, no. Ya cayó el... Quiero semen. Ajá. Cui, cui. Vamos así, vamos así. Vamos así. Perfecto, perfecto. Y necesito ahora a los puercos estos que son súper mega resistentes. Súper fuego. Necesito a los puercos que son súper mega hiper resistentes, viejo. Porque si no, ¿con qué me voy a chingar al puerco rojo que es este que viene ahí atrás? Vamos, papis. Vamos, papis. Aguanten, aguanten, aguanten. Güey, es que ya me gasté todo el dinero a lo pendeje. Creo que no ocupaba poner a Luga, eh. No, sí, para ver si estuneo al otro. ¿Por qué le di dos empujes y no está funado? Ah, por el tirador, ¿verdad? La regó el tirador, banda. La regó el tirador bien feo. Uy. ¿Por qué le di do... Pendeje, fúnate ya. Hijo del diablo, banda. Hijo del di... Ya perdí. Espérate, espérate. No, 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 no. Ay. Ahorita vengo, banda. Ahorita vengo. Ok, banda. Va de nuez. Va de nuez. Creo que el problema es que tiré mucho stun, güey. Y no hace falta, eh. Creo que incluso con el Luga bastaría. Porque la Kronos... Bueno, tal vez también la Kronos, eh. Pero no estoy seguro. El problema es que al principio me hizo falta poner más daño, güey. Por eso el puerco rojo no caía. Y de hecho fue el tirador el que se lo acabó chingando casi. El que lo empujó, güey. En que lo empujó. Y esos dos empujes fueron fake. Porque no eran los que yo ocupaba, men. Yo ocupo empujes de los perrones. Tal vez hasta me quite el tirador cuando venga el puerco rojo. Y me lo ponga cuando ya vayamos contra el rojo nada más. Sí, creo, eh. Sí, creo. Ahí viene el mierder. Perfecto. Ahí viene el mierder este. Cui, cui, cui. Empezamos a poner tanques a lo pendeje. Empezamos a poner tanques a lo pendeje. Cui, 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 cui. Vamos así, vamos así. Ponemos el Luga, men. Si te pones, pues, hijo de tu... Ahí está. Ahí está. Lo puse, lo puse, la puse. La puse, la puse, la puso. Hostia. Chaval. Cui, cui, cui. Fuego. La puso, la puso, la puso. Perfecto. Otro de estos puercos. Otro Gizu. A puro Gizu, pa. A puro Gizu y Riata. Me quito el tirador por un ratito, pa. Para que no lo empujemos falsamente, güey. Ocupo que los empujes sí sean por daño. Ahí está uno. Perfecto. Ocupo que los empujes sean 100% por daño, pa. Porque si no son por daño, no me van a servir, eh. Si no son por daño, no me van a servir. Luego de esto voy a poner al Gao, yo creo. Y luego al... Ahí está. No, me equivoqué. Pendeje, pendeje yo. Ok, ok. Ahora sí, el Gao. Ponemos Gatomático y ponemos tirador. Sale, pues. Sale, pues. Buena suerte. En Cristo confío. No le des al Luga. Gracias, pendeje N-Word. Eso. 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 Chinguense al veracruzano N-Word. Va. Va, va, va. Uy. Otro golpe. Perfecto. Eu confío. Filo mal toparlo portuguay. Otro fuego. Ok. El veracruzano de fuego está en rango, banda. Nos va a apunar al Luga. El veracruzano de fuego nos va a apunar al Luga. No pasa nada, viejo. Gao se tiene que hacer su cargo prácticamente solo, viejo. Gao casi, casi solo. Se chingaron al Luga. Ya sabíamos que iba a pasarme. No pasa nada. Hijos del rifle. Quiero poner al Garú, men. Quiero poner al Garú. Creo que lo único que podría servir aquí es Garú. Pero ni de pedo el bot lo va a poner, ¿verdad? Ojo, Gao se lo pasa solo. Puede ser, viejo. Eu confío en Gao. De hecho, tal parece que... Inga, saturro. Tal parece que este amor crece y crece. Pero el mío desvanece. Quitamos Gatomático tantito, pa. Porque necesitamos al Garú. Necesitamos al Garú. Así que los tanques me encargo yo por un segundo, viejo. Inga, saturrón. Está horrible, pa. Está puro tanque, puro tanque. Le tanqueo, le tanqueo. Chale, mano. No sé si voy a soportar tanto Cepso. Cui, cui, cui. Ira, güey. Fuego. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Garú, Garú, Gatomático. Y ya me suelto yo, banda, el control. Que me da miedo. Ya suelto yo el control, viejo. Vamos, Garú. Rífate, papi. Se supone que recibes muchísimo menos daño porque eres bien nalgón. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Tilín. Nalgas duras. ¿Cómo no? Cui, cui. Vamos, Garú. Vamos, Garú. Dale. Pártale su madre. Vamos, Garú. Eso. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Ok. Vamos, Garú. Otro igual, papi. Otro igual, papi. Bebito, fiu, fiu. Perfecto, perfecto. 16 minutos en un nivel. No te manches. Garú. Ok, ok. No pasa nada, banda. No pasa nada. El Gatomático se está haciendo bien, pendeje, banda. Estoy jugando yo casi, casi. Pichí Gatomático, culón. Ándale, perro. Necesito más al Gaopa. Necesito al Gaopa que también venga ya. Irá, güey. Y si reduce mucho el daño el Garú, ¿eh? Ahí está, guacho. Ay, ¿qué te pasó? Fuego. ¿Qué te pasó? Mierder. ¿Qué te pasó? Mamagüebín. Uy. Oigan. Creo que tal vez con el... No, sí estaba muy difícil, ¿eh? La protección que tiene el Bumbum volador, men, metálico, digo. Está bien bestia. La protección que tiene el pendeje del Bumbum mierdálico. Está bien bestia, pa. Tiene mucho guardaespaldas. Es muy perro. Me da miedo que hay uno que no me pueda pasar, men. Porque estoy usando trampitas para todos los guardaespaldas del Bumbum. No, Marta, viejo. No, Marta. Este nivel está... Es que están muy chetados, güey. Sin el Max no me veía, ¿eh? ¿Cómo funaba el Bumbum, men? Digo al... Ahí me dio al puerco, pa. ¿Cómo? Creo que estoy... Creo que no tengo el nivel todavía para estas cosas, men. Creo que ocupo más nivel de mis gatos. A ver, ¿aquí qué hay, va? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué... A ver, güey. Nos ponemos el equilibrado. Obviamente no nos lo vamos a pasar con el equilibrado. Pero a ver, ¿qué hay? Gloria de glorias, men. A ver. A ver tu chill, ¿eh? Suena a nivel de bo... Inga, tú hay zombies. Sale, pues. Te pongo una pared. Le construyo. Le pongo pared. Le pongo michi pared. Le pongo otra pared. Ajá, sí, tranquilidad. Las paredes no se hunden, ¿o sí? No, Marta. No, Marta. El pendeje camello, mion. Ok, sí. Las paredes no se hunden. Y el camello parece que tampoco, pa. ¿Está bien? ¿Tiro a la legendaria, güey, que tiene zombie killer? ¿O tiro a Garú? Yo creo que Garú, ¿no? Porque con su leda llegaría hasta atrás. Va. Voy a poner a Garú. El problema es que ahorita sale algo bien perrón. Oye, no pega nada, güey. Aquí hay trampa. Inga, turroña. Sí había trampa. Creo que ese güey fue una banda. Creo que ese güey sí fue una. Inga, hasta tu máquina. ¿Cómo funcionaba? Se iba hundiendo, ¿no? Se iba hundiendo el mierder. Sí, güey. Creo que se hunde bien rápido hasta que te llega la base. O no me acuerdo cómo... ¡Fuego! No me acuerdo cómo funciona ese güey. Pero creo que se hunde bien, ¿ves? Se hundió. Se hundió el mierder. Necesitamos llevar muchísimo stun por el suelo, banda. Creo que necesitamos llevar muchísimo stun. Por todo... Irá, se vuelve a hundir el cacas. Necesitamos llevar muchísimo stun por el suelo, men. Muchísimo stun por el suelo. ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Ahí está. Dale. Ok, ok. Le dio un golpe, banda. Le dimos un golpe. Pero el mierder se volvió a hundir. Necesitamos muchísimo más stun, güey. Que haya, por ejemplo, por ahí caminando healers, tit... ¡Ojo! Y necesitamos la chorrimanguera legendario. ¿Cómo se llama? La que funa a zombies, pues. Queen, queen, queen. ¿Dónde está el puerco, banda? Ahí. ¡Stunealo, papi! No lo stuneó. No lo stuneó el pendeje. Vamos, Gao. Chingate esa vaca. Chingate esa jirafa o lo que sea que sea esa cosa. Vamos, Gao. Ok, queen. Ay, perro. Se volvió a hundir. Nos va a funar la base, banda. Ese güey funa a base. ¡Fuego! Ese güey funa a base. Ok. Justamente cuando salió le di. Ese güey funa a base, banda. ¿Sabes qué? Ya no voy a tirar más paredes, pa. Puro, puro... Ajá. Perfecto. Nos funamos al pendeje ese, banda. Puro stuneador, banda. Puro stuneador, güey. A ver si lo puedo stune... Perfecto, perfecto. Este stun, este stun. Puro stuneador, viejo. Eso, Tilín. Stunealo, stunealo, stunealo. ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Qué god, güey! ¡Qué god! ¡Ira, ira, ira! ¡Ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, men! ¡Ira, men! ¡Ira, men! ¿Cómo stuneamos? Se quedó tieso, banda. Y estamos furiándola. ¡Gi, gi, capo! Esto estuvo bien fácil. ¡Ira, ira, 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 ira! Eso, eso. Eso. Háganle el cortecito del CR-7, siu. Háganle... Córtenle las puntas nomás. Las del pit. ¿Eh? ¡Ira, pa! ¡Ira, pa! Stuneadito. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo que no se mueva. Ok, ok. Ni de pedo uso la torreta, pa. Ni de pedo. Eso. Que no se mueve ese güey. Me da miedo que lo empujen y se pare, men. Me da miedo que lo empujen y haga algo el pendeje. Y se hunda, digo. ¡Ira, ira, 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 ira! Porfa, chinguen la base rápido. Le falta 200 mil, viejo. Le falta 200 mil a la... ¡Ojujú! ¡Estuneátelo, papi! Pendeje tú. Pendeje tu cabeza, pa. Pendeje tu cabeza. Tú, papi, estuneálo, please. Vamos, vamos, va. Estuneálo, estuneálo, estuneálo. Eso te lin, eso te lin. Ahí déjatelo un rato. Ahí déjatelo. Ahí está. Ahí está, men. Sencillito, banda. Sencillito. Nos pasamos dos niveles, güey. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima, chacho. Momento de calma. Creo que este es el último, güey. Y luego ya vamos contra el bumbú, ¿no? Porque tendría... No, falta el último. Otra, este. Esta torre. Y luego ya el centro, ¿no? O eso, creo. Ahí nos vemos, muchacho. Culones.